Bueno, quítalo negro ya que empieza el vídeo Diario de Antonio Tras largos años de estudio e investigaciones Al fin he descubierto el secreto mejor guardado de la humanidad Fue inventada por unos monjes y ocultada por los templarios Al fin he descubierto el misterio El secreto Es un secreto tan secreto que ni manjen lo sabe Pero sale en el vídeo porque mola que yo narre Mientras haya alguien vestido de científico de igros El secreto de la vida Está en la salsa Pero yo no tengo la suficiente habilidad para cocinar la salsa perfecta Por eso tengo que recurrir a él Él puede crearlo todo O destruirlo Bueno señores, ¿cómo estáis otra vez aquí? Después de todo el verano, que madre mía que hemos pasado todo en la playa Yo primero, por eso no subí ningún vídeo Y he visto el canal y digo, esto no puede ser Aquí hay que hacer algo Pues aquí estamos para hacer un vídeo nuevo Y bueno, espero que os guste Lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos Se trata del salseo, de la salsa, de lo que le echamos a los espaguetis Que estamos ya hartos de echar espaguetis con tomate Hombre, aquí vamos a aprender salsas buenas Y hoy lo que vamos a hacer son espaguetis a la putalesca Sí, a la putalesca Se llama putalesca Según su origen italiano Porque el olor del pescado Recordaba la vagina de las putilias Y por eso le llamaban putalesca También hay otros orígenes Como que era la comida que comían las putas Cuando llegaban a su casa No había supermercado Salían muy tarde a trabajar Las pobres que estaban todavía en la calle Y lo único que quedaba eran ansoas, citúas negras y alcaparra Y los gritos que le podían echar y tomate Bueno, que nada, que os ganan ya de rollo Venga, vamos Bueno, mientras que los espaguetis están aquí a su bola Ya los de Ococerce, a mí me da igual Vamos a echar una cosa ahí A fuego medio ponemos un poquito de ajo Y echamos guindillas Pero poquita, ¿no? Porque eso pica un huevo Y lo que se puede, se recoge Pero aquí no se tira nada, hombre Siempre igual ¡Ey! ¡Estoy tirando la comida! ¡Los niños de África van a comer! ¡Ese plato que has tirado al suelo se lo van a comer! Bueno, es lo que os decía Cuando estos ya estén un poquito doraditos Le vamos a echar el tomate encima Ahí está doradito Pues echamos el tomate frito Y nada Ya remove un poquito Y esperar a que esto se ponga bueno Ahí está ¡Qué bueno! Bueno, cuando ya esté friéndose Pues lo tapamos Para que luego tu madre nos diga ¡Mira cómo ha puesto la cocina! ¡Y a puta! Bueno Para picar las aceitunas negras Solo necesitamos una máquina de estas Que vaya Cortando las aceitunas Sin cuidado de cortarse Vemos que va saliendo por ahí todo el picado Bueno, cuando ya vaya cogiendo un poquito esto de color Vamos a ir echando lo que son los ingredientes de los espaguetis Que son Las aceitunas negras ¡Coño! Las alcaparras Las anchoas Y un poquito de orégano Ahí está Bueno, aquí hay un poquito ¡Pu! ¡Coño! ¡Ah! Bueno Y nada Removemos Removemos hasta que ya se quede bien Se quede una masa espesita Y ya está ¡Listo! Bueno, a ver Que ya lo tenemos Pues ya Solo es Servir En los espaguetis Y algo así te quedará Que esto está De putísima madre Y bueno señores Joder, estoy subiendo y todo Si no lo queréis con picante Simplemente no lo echéis quindilla Que así está Buenísimo Pues nada señores Hasta el siguiente vídeo De cómo hacer más salsa pa' pageti Que está ya De tomate hasta aquí Que esto Bueno Hasta adiós Que me lo vea comer Venga ¡Hijo de puta!